Big, el bolígrafo número uno en ventas en todo el mundo, presenta el encendedor Big. El diseño es Big, el color es Big, son miles de encendidas. Big, Big, Big. Big, también en encendedores, primero en ventas en todo el mundo. Dele su mano al líder. Big, Big, Big. Ahorre con Big, el encendedor Big es más práctico, equivale a 3.000 fósforos o más, haga cuenta. Ahorre con Big. Ahorre, ahorre, ahorre.